Bienvenidos a Estilocracia. Como es bien sabido, estimados estilócratas, los relojes hacen una declaración sobre quién eres y lo importante que es para ti tu estilo personal. Pero el precio de los relojes de moda mantiene a muchos que desean comprarlos se alejen. Si eres uno de ellos y no quieres gastar más de 10 mil pesos en relojes caros, entonces esta lista que hemos traído es perfecta para ti. He aquí una serie de relojes que son hermosos y que también no te quitan buena parte de la quincena. A continuación, los mejores relojes por menos de 3 mil pesos mexicanos. 1. Fossil Nate Cronógrafo Este modelo presenta una combinación de reloj y correa de acero inoxidable que se sentirá liviana en tu muñeca. También hay tres subesferas y contador de vías. Con movimientos de cuarzo y con visualización analógica, además de resistir el agua hasta 50 metros. El negro mate, su gran tamaño junto a las manecillas, forma de espada, su gran tamaño junto a las manecillas, forma de espada, lo convierten en uno de los relojes más masculinos de la lista. 2. G-Shock GA-100 Military Series Es sorprendente ver el precio de este modelo G-Shock, después de haber leído todas las características incluidas en este. Primero, está el cronómetro que mide hasta un milésimo de segundo. Luego, está el indicador de velocidad de marcado secundario. También hay un calendario preprogramado válido hasta 2099 y una luz LED automática con resplandor. Cambiará automáticamente al horario de verano y presenta 29 zonas horarias para los viajeros del mundo. Y con todas las características, el GA-100 se registra a por menos de $3,000 pesos. 3. Timex Waterbury TW 2P 64700 Waterbury es un reloj de clase que Timex ha reeditado recientemente. La caja de acero inoxidable negro mate es un aspecto que está de moda con cualquier armario. La cara negra está salpicada de marcas árabes. Y la correa es una banda de cuero intrincadamente cosida. Además, el Waterbury viene con una luz nocturna Indy Glow para ver en la oscuridad. El verdadero estilo es el tiempo que honra la herencia de la artesanía pura y auténtica relojería americana. 4. Stirling Analog Watch El diseño único de Stirling comienza con la banda de cuero con remaches de acero inoxidable. También hay un indicador de hora y fecha con todos los días de la semana en la cara. La protección de las manos luminosas y los números en el frente es una caja de acero inoxidable. El aspecto y las características de Stirling lo hacen bueno tanto para una caminata por la naturaleza como para un día de trabajo. 5. MB-MT Negro Clásico Otro gran modelo de las nuevas relojerías en el mercado. El modelo MB-MT Negro presenta una caja de acero inoxidable negro cepillado, una cara de cristal endurecido y agujas y marcadores personalizados de acero inoxidable. Las manecillas rojo cereza son el complemento perfecto para el marco completamente negro de este reloj de aspecto resistente. Sensual, sencillo y llamativo. Un excelente reloj de una nueva compañía que ha destacado por la calidad de sus relojes. Entonces, ¿cuál de estos relojes te gustaría adquirir? Recuerda que un buen reloj dice quién eres, qué estilo tienes y que sobre todo, hay varios tipos y de muchos precios, asequibles para todo tipo de presupuestos. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Los esperamos en el siguiente video, amigos.